Preguntarte qué te dice la experiencia de este arranque de Newell's, de este arranque de Superliga y cómo ves esta lucha, esta pelea por la permanencia y preguntarte también qué significa para vos enfrentar a este Vélez que tiene como entrenador a un ex compañero como Gabriel Enzi. Sí, en primer lugar la verdad que contento por lo que me está tocando vivir ahora con este arranque, los dos partidos jugando acá de local y ganando, es algo muy bueno para nosotros, para agarrar confianza y esto es largo, entonces no nos tenemos que desviar, hay que seguir por el mismo camino, hay que estar tranquilo y nosotros lo tenemos claro que tenemos que ir partido a partido y hay momentos que te va a tocar salir de ahí abajo, otros momentos que no, pero el camino lo vamos a ver dentro de un año, entonces en ese sentido tenemos que seguir trabajando, no relajarnos, eso lo tenemos que tener muy claro, porque en sí no conseguimos nada, entonces tenemos que seguir de la misma manera, cada vez trabajando más para seguir ganando, el equipo se tiene que acostumbrar a eso que es lo más lindo que hay. Y con respecto a lo otro, a los partidos del fin de semana, a ver, esto es fútbol, nos toca enfrentarnos ahora, él defendiendo otra institución, yo con la mía y nada, cada uno va a querer ganar. Maxi, en la última conferencia y el pedido tuyo había sido más que nada unidad, ¿no? Y que tienen todos por el mismo lado. Bueno, últimamente parecía ser así, al menos puertas afuera. Te consulto si percibís eso a nivel personal y en news mismo, si hoy en news van todos por el mismo lado. Hay muy buena armonía en todo sentido, la verdad que uno lo que intenta que el grupo esté bien, lo que quiero yo en lo personal, es que los que estamos ahí adentro estemos convencidos de lo que queremos, del trabajo y eso el entrenador también lo está llevando de la mejor manera. Nosotros estamos muy bien, es un plantel competitivo, pero como te decía antes, se ganaron dos partidos, no se consiguió nada y tenemos que seguir. Ahora nos toca un lindo partido de visitante y hay que seguir, acá no te puedes relajar nunca, sobre todo nos tenemos que hacer fuerte cuando los resultados a lo mejor no se den, o lo que nosotros queremos, tenemos que seguir. Entonces en ese sentido tenemos que estar tranquilos, convencidos y que esto a la larga lo tenemos que sacar todo adelante. Maxi, lo que sí está claro, el objetivo primario es salir de la zona de descenso, se habla mucho también de la posibilidad de sumar, de estar nuevamente en un certamen internacional, pero a ustedes como equipo también se lo ve como una idea clara de juego, según semblante de news a nivel futbolístico distinto. Sí, con respecto a la pregunta que me haces, una cosa te puede llevar a la otra. Entonces si vos sumas muchos puntos, hay que ver después al final del torneo, para que está el equipo, pero el primer objetivo que tenemos claro es que tenemos que tratar de salir de ahí abajo, pero eso te puede llevar a lo otro, entonces hay que estar tranquilo y partido a partido, no se puede estar pensando ahora qué es lo que va a pasar al final. Lo que hay que ir sumando a tres puntos, hay que sumar, y sobre todo con una idea de trabajo que se está plasmando dentro de un campo de juego, así que nada, esto te lo da también la confianza, los resultados, para seguir convencido de lo que uno está haciendo, pero hay que estar convencido cuando los resultados no se dan, que eso es lo más importante, y hay que tener cabeza, hay que estar tranquilo en ese sentido, pero la verdad que al grupo lo veo muy bien, hay mucha competencia, eso es muy bueno, y creo que se está formando algo muy lindo. Maxi, estamos trabajando en vivo para TNC Rosario, preguntarte cómo evaluás tu rendimiento personal en estos dos partidos, te hemos visto protagonizando jugadas importantes, pero también hace unas semanas atrás tuviste algunas molestias, entonces cómo evaluás tu rendimiento físico y cómo te ves dentro de la cancha. No, a lo personal bien, la verdad que lo que me gusta es que el equipo cambió físicamente, eso es muy bueno, es algo que teníamos que corregir, y en lo personal mientras el equipo gane, me voy contento, y si uno juega bien, creo que el fin de semana dimos una muestra de carácter sobre todo, porque no es fácil cuando no llegás al gol, en lo que te estás jugando, mantener esa calma, y el equipo la tuvo, y en lo personal yo me voy contento cada vez que termine el partido y sumamos a tres, o lo que más feliz me hace. Maxi, estamos en vivo para de 2 a 14, te quiero sacar un segundo nada más del tema estrictamente deportivo y futbolístico, ha grabado un video con respecto a lo que ha sucedido con Benjamín, también jugaste en inferiores, en Rosarina, seguramente has jugado en alguna de las canchas de Rosarina, en Pablo VI incluido, tus primos también. ¿Qué opinión tenés acerca de lo que ha sucedido? Es una situación difícil que pase eso, pero la verdad que como sociedad tendríamos que cambiar, esas cosas no pueden pasar, como un chico la verdad que te golpean mucho estas cosas, un chico que está haciendo un deporte, está haciendo lo que a él le gusta, que le suceda esto y hoy está corriendo peligro su vida, no tiene explicación. La verdad que el plantel, la institución, mandarle todo nuestro apoyo a la familia, esperemos que salga de este estado, pero la verdad que son cosas que no tienen explicación, que pase eso, un chico se está divirtiendo ahí, y que pase eso no se puede entender. La verdad que tenemos que tratar de tomar conciencia de muchas cosas, pero creo que entre todos tenemos que aportar nuestro granito de arenas, ser conscientes de lo que uno hace, y creo que ahí podemos empezar a cambiar muchas cosas. Maxi, también un par de institucionales, aprovechando tu referencia, hace algunos días apareció Tata Martino, apoyando el pidecomiso, pidiendo un esfuerzo al pueblo rojinegro, ¿qué opinión te merece, Gerardo? ¿Y cómo estás con los directivos? Que siempre que has tenido que expresar algo los has hecho frontalmente, ¿cómo estás actualmente en este momento del club? No, yo estoy bárbaro, no tengo ningún inconveniente con nadie, acá lo que tenemos es ser conscientes que al final del torneo tiene que terminar Newell otra vez en primera división, en el sentido de seguir manteniendo la categoría, que eso es lo principal. Y si todos estamos alineados en un plan de trabajo, estamos convencidos de lo que hacemos y lo hacemos por la institución, vamos a salir adelante. Y creo que todos tenemos las intenciones de colaborar, acá no hay que poner algún palo ahí en la rueda, todos queremos lo mismo, entonces cuando está eso por delante, se hace todo mucho más fácil. Y la verdad que estamos todos alineados en lo que queremos, tenemos las cosas claras todos, que es mucho más sencillo eso. Después con lo que hizo el Tata siempre colabora, se acerca, ayuda, como lo hacen muchísimo a otras personas, que a lo mejor no lo hacen públicamente y también lo hacen, pero nada, creo que eso es lo lindo. Eso por ahí se esperaba que se haga mucho antes, no se pudo hacer, pero bueno, ahora está. Y cuando las cosas se hacen con transparencia, mucho mejor hacia la gente que siempre va al estadio y nos va a alentar como lo hace cada fin de semana. Volviendo a lo futbolístico, Maxi, ¿cómo te sentiste físicamente el último sábado en la cancha? Vimos que por ahí querías seguir un poco más, después al final perdiste el cambio. ¿Y cómo te estás sintiendo para el partido del sábado? Sí, había tenido unas molestias en el gemelo las semanas anteriores, pero nada, la verdad que me sentí bien, uno siempre quiere estar y quiere jugar los minutos que pueda. Y después también, los últimos minutos, había sentido un dolorcito, pero nada, para preocuparse, tenemos una semana para, o unos días para el partido con Vélez, pero la verdad que me vengo sintiendo muy bien. Y como te lo dije antes, acá lo principal, que el equipo gane, eso es mucho mejor y nos deja más tranquilos a todos. Maxi, buen día acá. ¿Qué pudiste ver de Vélez vos? ¿Qué charlaron con el entrenador de este, que es el alto igual de turno? Da la sensación de que se desarmó un poco, ¿no? No solo por la venta del monito Vargas y que el entrenador lo está armando. Bueno, me parece que al igual que ustedes, es un equipo en reformación. Más allá de los resultados, ¿qué perfil de equipo crees que van a enfrentar el sábado? Creo que va a ser un partido totalmente diferente a los dos que nos tocaron jugar acá de local. Para empezar, es un equipo que propone, te sale jugando. El otro partido nosotros tuvimos que ir a buscarlo, que cuando se te cierran mucho, como nos pasó con unión, es muy difícil entrar, tener mucha tranquilidad. El sábado va a ser totalmente diferente. Tienen un juego muy aceitado ellos, que a veces es difícil de contrarrestar eso, de tratar de taparle la salida, pero bueno, ya lo empezamos a entrenar para tratar de no dejarle mucho espacio a ellos, porque técnicamente y cuando vos tenés el juego que tienen ellos es difícil, pero bueno, lo vamos a tratar de sobrellevar a eso, de tomar nuestro recaudo, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros. Cuando no tenemos la pelota, cuando la tenemos, creo que tenemos que estar convencidos primero de la idea nuestra y después saber a lo que juega el equipo rival, pero puede llegar a ser un lindo espectáculo y bueno, nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos. Lo mismo que hacemos de local, lo queremos plasmar de visitante. Maxi, justamente el técnico no se cansa a recalcar la idea de protagonismo. Les quería consultar si particularmente es lo que sucede en el día a día y si ves viable esto, dado la situación del club, el plantel que hoy dispone en Ubers y el trabajo que se hace día a día. Todo se puede hacer con trabajo, lo podemos llegar a plasmar dentro del campo de juego. Hay que estar convencidos de lo que el entrenador nos pide y creo que eso te hace ganador. Entonces eso es lo que hay que remarcar siempre. Nosotros tenemos que ganar, tanto local como visitante. Tenemos que tener una idea clara, una identidad de juego. A veces te puede salir, a veces no. Depende del rival también, el rival juega. Pero tenemos que estar convencidos de lo que nosotros queremos y pensar en el arco de enfrente y ir a ganar los partidos, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer y lo que estamos entrenando hace dos o tres meses que empezó la pretemporada. Recién te preguntaba cómo estabas desde lo futbolístico. Yo te consulto cómo estás desde lo anímico. Has pasado buenas y malas aquí en la institución. No deja de ser el club de tus amores, pero te consulto cómo estás vos hoy. Sí, bárbaro. La verdad que anímicamente estoy muy bien, con muchas ganas de revertir toda esta situación que está pasando hoy la institución, pero disfrutando todos los entrenamientos, los partidos. Creo que esto es lo más lindo que hay uno cuando lo hace con gana, con pasión. Es mucho mejor, es mucho más fácil todo. Y la verdad que tenemos un grupo, armamos un grupo muy lindo, así que eso el día a día lo hace más llevadero. Y nada, disfrutando, disfrutando de esta profesión que para mí es la más linda. Maxi, gran partido del Gato en la primera fecha, gran partido de Albertengo en la segunda fecha. Bueno, ¿sabés que podés descansar un poco, digo, en el fútbol de ellos? Y quizás Newell's no dependa pura y exclusivamente de vos. En una semana donde estabas entre algodones y llegaste, pero bueno, no sé si estabas al 100, digo, por este, no sé si tridente, pero por esta generación que se puede armar con jugadores de mucho fútbol como el Gato y como, bueno, se lo da Albertengo. Sí, la verdad que siempre es bueno que hay, por ahí, volcarle un poquito la presión a todos los compañeros. Todos tenemos, cada uno tiene su rol dentro del campo de juego, dentro del vestuario. Eso es muy bueno. Entonces vino mucha gente de experiencia. Creo que para el equipo eso es fundamental. Y vamos a necesitar de todo. Hoy el entrenador dispone de un equipo, pero vamos a necesitar de todo porque esto es muy largo. Y a veces la competencia te la dan los que entran. Si están en un nivel muy bueno, el equipo se va a hacer firme. Y creo que eso es muy bueno. Y nosotros colaborar dentro, fuera del campo de juego. Pero creo que lo que se está logrando es algo muy lindo. Hacía mucho que no había esa armonía porque ahora tenés chicos, tenés gente de experiencia. Entonces en ese sentido se armó un mix muy bueno. Y todos los chicos que llegaron están aportando muchísimo. Creo que también la defensa en el arco, seguir manteniendo el arco en cero, eso es muy bueno. Así que tenemos que seguir trabajando. Maxi, con la edad que tenés, que estés en el máximo nivel de estas olillas, ¿no? Que tengas competitividad y que hoy seas clave en este equipo. Lo decía Kudelka, que hubo una preparación especial, si se quiere. Se habló con vos en la pretemporada. Quería que uno que cuente un poco de eso, cómo fue. Porque te mediste en los minutos, en las prácticas. Y bueno, ¿cómo entra Maxi en este equipo que pide tanta intensidad todo el tiempo? La verdad que cuando llegó el entrenador y el profe, lo primero que le dije es que teníamos que mejorar en la parte física. Eso era fundamental. Creo que si nosotros... O puede tener mucha calidad en el equipo, pero si no estás bien físicamente es difícil al ritmo que se juega en el fútbol argentino, los partidos, sostenerlos. Entonces nosotros igualamos eso. Después, prácticamente y técnicamente, hay jugadores buenos que te pueden definir los partidos. Pero creo que se está logrando algo bueno, como lo decía antes. Y en lo personal, nada. Me gusta estar siempre en todos los entrenamientos, en los partidos. Hay momentos que uno tiene que regular, por molestia o por cómo se dan los entrenamientos. Pero uno quiere estar siempre. Creo que me divierto ahí adentro y lo voy a seguir haciendo de la misma manera. Maxi, bueno, llegó... Estaba viajando Benzo Baranechea, ¿no? A Europa. Un chico que, lamentablemente, para el hincha de Newell's no llegó a debutar, no lo pudieron ver en primera, pero por suerte para el hincha de Newell's, si se concreta la transferencia, permitiría quizás un año de tranquilidad, a lo mejor en lo económico. ¿Pudiste hablar con el chico? ¿Te pido algún consejo? Y, bueno, ¿qué tenés para decir sobre, bueno, esta que no sería una venta más en los últimos años? Sí, no, no pude hablar con él, pero, bueno, la comisión tomó esa decisión. La verdad que le va a venir muy bien en lo que es el tema económico. Pero, bueno, el hincha siempre quiere ver a los chicos. Yo creo que este va a ser un año difícil, pero si salimos de este momento, después hay muchos chicos con mucha calidad que al estar un poco más tranquilo con el tema de los promedios te puede dar la tranquilidad de mostrar a los chicos. Hoy estás pasando una situación que a lo mejor económicamente lo tenés que hacer, pero, bueno, son decisiones que hay que tomarla, no son fáciles y sencillas, pero creo que al chico le van a ir muy bien, a la institución le van a ir muy bien y acá lo principal es que hay que fijarse en eso. Si económicamente le sirve al club, hay que hacerlo en este momento, pero lo lógico sería poder disfrutarlo a los chicos, pero creo que se viene una camada también muy buena y si nosotros podemos sostener todo este año de buenos resultados, los chicos que vienen hay que ir llevándolos de a poco. No es fácil meterlo en una primera dimisión cuando hay tanta presión como hay ahora. Entonces hay que tener capacidad de llevarlo de a poco y creo que eso se puede lograr si este año no va muy bien. Maxi, una pregunta que a veces se repite, porque los momentos van cambiando, ¿no? ¿Cómo venís acompañando y viendo a tus primos? Digo, un Alexis más afianzado, un Denis que parece que a poco quiere y se lo va recuperando a su nivel, pero ¿cómo lo ves vos y cómo los acompañas? La verdad que lo veo muy bien. Está muy bien anímicamente, físicamente Denny está muy bien ahora, es una gran pretemporada, al igual que Alexis, Alexis agarró una confianza muy buena, creo que él se da cuenta de eso y lo que genera en el campo de juego, ese contagio, la garra que él mete, eso es muy bueno para el equipo. Así que bueno, la verdad que los dos están pasando un buen momento, el otro día Denny entró y hace una jugada muy buena, se nota la calidad que él tiene y lo ponen a disposición del equipo, que eso es fundamental y es para lo que lo tienen que hacer ellos dos. Pero la verdad que me pone muy contento porque creo que la vienen luchando hace mucho, Denny, bueno, con las lesiones, Alexis también han pasado cosas muy, muy feas, que después del carácter de cada uno, hoy están en primera división por el carácter que tienen, por las ganas y creo que al equipo le viene muy bien eso.